El lunes, inicio de semana, nos acompaña por acá el señor gobernador político departamental, el ingeniero Sidney Linares, nos acompaña para estar conversando un poco de las actividades de la gobernación en general, todo lo que tiene que ver la gobernación, pero en el primer bloque no pasamos el tema y vamos a analizar un poquito lo que es el primer bloque para ir ya abandonando y cerrando lo que es la temática del primer año de gestión del presidente Salvador Sánchez Serén, que mejor que el representante, el presidente en el departamento de Sonsonate. Bueno, muy buenas noches Gerardo, buenas noches a toda la población sonsonateca, definitivamente es un placer poder acompañarles, poder compartir, poder externar el que hacer de la gobernación, el que hacer del gobierno, particularmente en nuestro territorio departamental sonsonateco. Hemos llegado al primer año del gobierno, segundo del periodo del FMLN como tal, y esto nos permite tener, digamos, lo que en campaña llamamos profundización de los cambios. La profundización de los cambios es aquella forma de ejercer el gobierno acercándonos más al territorio, particularmente nosotros desde la gobernación política departamental dependemos del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. Esto nos permite poderle dar una orientación más organizada, más sistémica a la misma gobernación política departamental. Nos da la facilidad de acercarnos a cada uno de los 16 municipios y dentro de los municipios identificar aquellos municipios más deprimidos, que tienen mayores necesidades, conversar con la gente, acercarnos a los actores, a los líderes locales y esto pues genera en una manera inversa hacia el gobierno, hacia las carteras de Estado, hacia el mismo presidente y todo su órgano ejecutivo, una forma de organizar mejor el trabajo para darle vida a lo que nosotros llamamos el plan de gobierno del buen vivir. Señor Gobernador, ¿cuál es su opinión acerca de todas aquellas encuestas, y para mencionarle tres de las que más se escucharon y de las que más se ocuparon para su análisis? Que es la encuesta de LPG Datos, la encuesta del Diario de Hoy y la encuesta de la CITGALO. Estas tres encuestas fueron las que más sonaron en el análisis del primer año de gestión del presidente Salvador Sánchez Serén y las tres le daban una nota aplazada al gobierno en el sentido abajo de seis, una nota de 4.7, un promedio de 4 a 5, fue el promedio de calificación en promedio de las tres encuestas, aparte otras que se hicieron a través de la red, que solamente se vieron de opinión de personas que entraban en las diferentes páginas, los que se siguió en las redes sociales. Algunas personas califican bien, algunos políticos califican bien el trabajo y otros lo califican de otra forma. Pero su opinión en general de todo aquello que se manejó la semana pasada, de tanto una encuesta como la otra. Bueno, determinar que las encuestas tienen una orientación, particularmente de aquellos que las demandan o de aquellos que las solicitan, las encuestas. En este caso fundamental, las tres encuestas que usted cita dan, digamos, una referencia para sus demandantes o para sus solicitantes y cada una de ellas está basada en la información generada por la opinión pública y otras por el quehacer del gobierno. Está por demás decir de que en esta oportunidad, en este primer año, lo que el gobierno ha hecho ha estado en la palestra pública de una manera tan transparente y tan fluida a comparación de gobiernos anteriores. Y eso permite que la gente tenga una opinión real de lo que se está haciendo. Aceptamos y reconocemos que hay algunas situaciones que requieren todavía mucha más acción. También hay que identificar de que estamos en un primer año de gobierno. Eso nos dice de que tenemos cuatro años más para poder desarrollar ese plan quinquenal de desarrollo que se ha presentado y que estas encuestas han tratado de presentar como que los resultados de cinco años todavía no se han alcanzado en lo que va de un año. Y eso, por supuesto, pues, que genera una nota, una nota de opinión que no pasa en nuestro promedio, digamos, de hacer evaluaciones. Pero también tenemos que ver eso otro que se dice en el calor popular, eso que se dice en el diario vivir, eso que se dice en el diálogo de cerca con la gente. Y aquella gente que está siendo beneficiada directamente tiene otra opinión. La gente que está recibiendo los beneficios de parte del gobierno tienen otras posibilidades de decir con mayor cercanía a lo real lo que están recibiendo por parte del gobierno y por parte de los titulares que ejercen el gobierno. Hoy por hoy, nuestro presidente Salvador Sánchez Serén y el vicepresidente Óscar Ortiz. Ser gobernador, a lo largo de estas dos semanas anteriores, en la última semana del mes de mayo y la primera semana de lo que es junio, estuve analizando con diferentes personas la temática del primer año de gestión. Solo me decía falta prácticamente su opinión para cerrar con broche de oro lo que es este primer análisis. Cualquiera puede decir un año van comenzando, un año acaba de pasar, pues faltan cuatro años, falta mucho más que hacer. Las cosas que se están haciendo ahorita se están implementando, están en su desarrollo. El señor diputado del FMLN, Jaime Valdés, dijo acá en el programa Occidente de Cerca el lunes anterior, dijo que estaban ordenando la casa. ¿Podría considerar usted, comparte esa expresión de ordenar la casa a usted? Sí, en alguna medida, cuando yo le mencionaba a usted que estamos haciendo un proceso de organización territorial, eso nos permite también, en alguna medida, de manera inversa, desde el pueblo hacia el gobierno, dar un orden a la forma de actuar, a la forma de servir, a la forma de hacer gobierno. Comulgo con la frase del compañero Valdés, cuando dice estamos ordenando la casa, pero estamos ordenando de una manera participativa. Habría que agregarle también que estamos ordenando la casa en una manera participativa, porque no es a capricho y a razón de lo que nosotros en el gobierno decimos, sino a razón y medida de lo que la gente demanda. Esa sería, digamos, la condicionante que ahora en el gobierno del cambio, con el buen vivir y la participación ciudadana, se nos permite, porque damos la oportunidad, en el ejemplo que tiene el gobierno, el presidente de este programa Gobernando con la Gente. Eso nosotros lo estamos haciendo también en cada departamento, en cada municipio y, en particular, en aquellos sectores que desde el 2007 quedaron marcados como zonas de pobreza y de mayor exclusión. Nos estamos acercando directamente a esta zona para identificar las necesidades que todavía requieren cobertura. Y en esa medida podemos llevar a los diversos titulares de los ministerios y al mismo presidente las necesidades reales que aparecen y una forma, una propuesta de solucionarlas. Eso nos permite, pues, poder, digamos, parafrasear lo que decía el diputado Valdés, estamos ordenando la casa. Señor gobernador, también entre las participaciones que vinieron a hacer el análisis del primer año de gestión, hubo otra frase o hubo otro párrafo, por decir así, que dijera un maestro, el profesor Juan Gómez, estuvo por acá analizando el primer año de gestión en el área de educación del señor presidente. Al cerrar la entrevista con él, decía que si las cosas siguen como están ahorita, los errores que se cometieron este año, palabras textuales que él decía, le están sirviendo el gobierno en bandeja de plata a la oposición. Fueron las palabras de esta persona, de este invitado que analizó el tema de educación. ¿Comparte también usted eso o considera que en verdad hay que hacer algún giro, hay que hacer algunos reacomones en las cosas que se están haciendo? Bueno, no conozco realmente cuál fue la frase que dijo, digamos, el profesor Juan Gómez, pero no creo que le estemos sirviendo a la oposición, porque nosotros con todo lo que estamos promoviendo, nuestra mentalidad está clara y enfocada en la población, entonces le estamos sirviendo al pueblo. Sí puedo entender de que algunos sectores de la población que no perciben el servicio directo, que no perciben la claridad de lo que está haciendo el gobierno, puedan tener algunos comentarios que puedan llevarnos a creer de que no estamos actuando en la medida de lo atinado. Quiero decirle de que el gobierno tiene un plan de desarrollo. El plan de desarrollo se llama El Salvador Productivo, Educado y Seguro. Precisamente en este segundo elemento de lo educado, nos permite hacer un traslape entre la productividad y la seguridad. Necesitamos educarnos para poder producir, como también necesitamos educarnos para poder tener una mejor seguridad ciudadana. En ese sentido, si ya han habido algunos desaciertos, que no son, que no son solo de este plan quinquenal, sino que es ese proceso de reordenamiento, de estabilización que se viene siguiendo, que no permite que en todos los niveles y esferas, en este particular caso de la educación, se retomen y se asimilen como tal. Es muy corto el periodo para que la gente vaya cambiando, en algunos casos hasta paradigmas en materia educativa. Eso nos daría, digamos, como la pauta de decir de que todo lo que nosotros hacemos hoy en día desde el gobierno no genera ningún tipo de incidencia y es al contrario. En el campo, en la realidad, tenemos muchos testimonios de los programas del gobierno que están haciendo su impacto en la sociedad y eso facilitaría con el correr de los meses y posiblemente de los años venideros, también una mentalidad diferente. La oposición para nosotros es un elemento más del gobierno también. Hacen su rol en los gobiernos locales, hacen su rol en el Ejecutivo y algunos también hacen su rol en todo el mismo Ejecutivo, pero será tarea de ir convenciendo, de ir ganando mente, de ir transformando corazones, de ir impactando con los resultados reales que tiene este plan de gobierno, que precisamente uno de sus principales roles al interior del mismo plan de gobierno es fortalecer la institucionalidad del Estado para que podamos dar un mejor servicio a la sociedad. ¿Cuáles son las deudas, señor gobernador, que como gobierno, pues ustedes en su análisis general, siendo objetivo, ¿cuáles son las deudas que le tienen ustedes al pueblo salvadoreño en este año de gobierno y en los seis años del gobierno de la FMLN? Quizás hablar de deudas yo diría de retos, retos por asumir, retos por seguir. Tenemos que impactar más en ese diálogo de cerca con la gente, tenemos que tener mayor posibilidad de participación ciudadana, tenemos que quitarnos el temor, los funcionarios públicos, de dejar el escritorio y acercarnos más al territorio. Tendríamos que pasar ese lindero de que la gente pueda confrontarnos, de que la gente pueda dialogar de cerca con nosotros y decirnos cuáles son sus necesidades. Quizás a veces tenemos el temor, diría yo, el temor de no poder darle una respuesta momentánea a la gente. Todos hemos estado acostumbrados al asistencialismo, al paternalismo, a la respuesta inmediata, al darle cosas a la gente. Y cuando el gobierno empieza a plantear un proceso de educación, un proceso de cambio de mentalidad, un proceso de cambio de conciencia, eso nos deja, digamos, como en el aire de no poderle ofertar a la gente cosas concretas, cosas tangibles. Porque el proceso que estamos llevando de acercamiento a ellos nos va permitiendo que vayamos generando, junto con las comunidades, junto con el pueblo, una reflexión. Una reflexión de si es cierto, vamos generando un proceso de servicio que va transformando la conciencia y que va transformando la vida y al mismo tiempo ello, con el tiempo, va dando los resultados en las comunidades. Por ejemplo, nosotros llegamos a una comunidad, hoy está de moda con este tema último de las alertas, lo de protección civil. A nosotros se nos ha acercado gente diciendo, mire, nos pueden dar kit, nos pueden dar comida, nos pueden dar ropa. Y nosotros le estamos enseñando a la gente de que todos esos productos se dan solamente en emergencia, porque hay un lineamiento que hay que seguir desde la Secretaría de Inclusión cuando se declara un albergue, cuando se tiene un grupo de personas censadas. En otros tiempos eso se ocupaba como propaganda para posicionarse desde el gobierno. Eso no lo queremos hacer hoy en día. Lo que para algunos parecerían unas deudas, para nosotros son retos a asumir. Los primeros dos bloques de programa analizamos el primer año de gestión del presidente Salvador Sánchez Serén. Pero ya en este tercer bloque nos pasamos ya a hablar un poquito de lo que ha estado aconteciendo en los últimos días, como lo es el famoso mar de fondo o las olas gigantes o enormes que han causado estragos en la costa de todo El Salvador. Y Sonsonate obviamente no se queda atrás con los estragos que causara en lo que es el municipio de Acajutla, tanto Cabal en el centro de Acajutla, como por decirlo en el lado de Metalío, también en la costa azul, si no me equivoco. También aquí en Sonsonate, al lado de la barra ciega, si no me equivoco, también ha causado algunos estragos. Lo que es este fenómeno natural, lo que es el mar de fondo. Y aparte de eso hemos tenido en los últimos días un par de lluvias intensas, lluvias con tormentas eléctricas y pues hay un par de alertas. Hoy se declaraba, si no me equivoco, ya me lo va a confirmar el ingeniero. Hoy estaban declarando alerta verde a nivel nacional por el motivo de las lluvias. Y es momento de hablar de este tema porque a pesar de que es el gobernador político departamental, es el presidente del Comité de Gestión Departamental y también director departamental de Protección Civil dentro del departamento de Sonsonate. Entonces, soy gobernador, me quisiera que nos pasáramos a hablar un poquito de todo el trabajo que encierra, porque cualquiera dice, ah, el gobernador, el representante, el presidente, aunque eso es una gran investidura, pero todo lo que está detrás, como ver la parte de Protección Civil, ver todo el gabinete de gestión de todo lo que se hace en el departamento de Sonsonate, no es fácil. Quisiera que habláramos un poquito de este tema también. Bueno, aquí vamos a entrar un poco más en materia de lo que es la gobernación y el nuevo rol en desarrollo territorial. Y quizás ahí vamos a ir haciendo cierres de ciclo con algunas preguntas que puedan haber quedado en el aire, algunas interrogantes en la población sonsonateca. Bueno, decir de que la gobernación y el gobernador tienen un mandato como de articular a las instituciones del gobierno que tienen presencia en el territorio departamental. Para ello, funcionamos a través de tres delegaciones particulares. Una es el Gabinete de Gestión Departamental, otra es el Comité Departamental de Protección Civil y también el Comité Cívico Departamental. En el Gabinete de Gestión Departamental nosotros tenemos cuatro gabinetes sectoriales. En los gabinetes sectoriales está el Gabinete de Inclusión Social, que tiene que ver con todo el tema de educación y con todo el tema de trabajo en salud y de trabajo de niñez, jóvenes, mujeres, adultos mayores. Tenemos el Gabinete de Productividad y Empleo, que mueve toda la actividad económica en el departamento. El Gabinete de Seguridad y Prevención, que facilita aquellas condiciones de seguridad ciudadana y prevención a través de los comités municipales de prevención de violencia. Y el Gabinete de Vulnerabilidad, que tiene que ver con todo el tema de mejora e infraestructura básica en el departamento, la gestión del riesgo y otras cosas más. En ese sentido, estos cuatro gabinetes sectoriales agrupan a cada una de las carteras del Estado que tienen presencia en el territorio. Y eso nos facilita poder hacer un trabajo ordenado, un trabajo sistémico similar a lo que les hablaba en los primeros bloques. Bueno, cuando tenemos esto de manera funcional en cada uno de los territorios, nosotros nos vamos poniendo de contacto con los gobiernos locales. Por ejemplo, el Gabinete de Protección Civil maneja todas las comisiones municipales y las comisiones comunales de protección civil. Usted hablaba de la alerta naranja, de la que ahora se decretó como alerta verde, el fenómeno del mar de fondo, que son todas situaciones de vulnerabilidad ambiental que se generan en el territorio salvadoreño y que, por supuesto, tienen impacto acá en el territorio departamental. Hablando de la reciente pasada alerta naranja que tuvimos por el fenómeno del mar de fondo, decir que es un fenómeno de vientos que se genera en la profundidad del océano y que impacta la película de agua, lo cual genera un proceso de olas continuas y de mayor altitud. Recién hemos tenido el día de ayer también un fenómeno parecido de oleaje fuerte y hoy se cierra la alerta naranja y se nos decreta alerta verde por lluvias intensas. Estas coberturas de las alertas se hacen a través del Comité Departamental de Protección Civil, donde se integran las instituciones de respuesta, como bomberos, PNC, Fuerza Armada, CIVASI, a través del MINSAL, con todas sus estructuras de unidades de salud repartidas en el territorio. Cruz Roja. Cruz Roja, que es parte de las ONG, que por mandato deben de estar dentro de la Comisión Departamental y la Comisión Municipal. El Ministerio de Educación, que pone a disposición los albergues, centros escolares y las iglesias también. Bueno, así en este sentido, el Comité de Protección Civil, que en el mandato está que el presidente es el jefe, digamos, de la Comisión Nacional, igual pues el gobernador es el presidente a nivel departamental y los alcaldes son los presidentes a nivel municipal. Y también hablar del Comité Cívico Departamental, que es algo que no se ve en la figura, pero que nos toca articularnos mucho y mover muchas acciones. Y no solo durante el mes de septiembre, por ejemplo, con la recién pasada marcha por la vida, la paz y la justicia, activamos el Comité Cívico, haciendo el llamado a través de las diversas instituciones que conforman el Comité Cívico y promovemos los principios y valores para la vida. Otra acción también del Comité Cívico es promover en aquellas fechas que tienen simbología para nuestra nación, como el 16 de enero, que es el Día de los Acuerdos de Paz, el 21 de septiembre, que es el Día Internacional de la Paz. Y así vamos fomentando dentro de la población valores que permitan acercarnos a una convivencia más humana, más fraterna. Señor gobernador, quiero leerle quizás las primeras participaciones a través de Facebook de los amigos orientes que ya están participando. Estamos en el tercer bloque y ya abrimos un poco la participación también de la gente. Dice, sarcástica, él se está escribiéndonos a través de Facebook y dice, buenas noches Gerardo, mi pregunta al gobernador, ¿cuál ha sido la diferencia que ha tenido el FMLN de ARENA, la diferencia entre el FMLN y ARENA, dice, en su gobierno? ¿De dónde se inventaron poner asesores que no saben nada de política ganando sueldos de dos mil dólares y ejerciendo aparte otros puestos, dice? Ejemplo, sería, dice, el de la ex diputada Sáenz Varela, dice, gana dos mil dólares y aparte es la presidenta del ISDEN. Dice, pimienta negra, ¿por qué no descubren a Teodoro Pineda, alcalde de San Antonio del Monte, el problema con el agua? Dice, está haciendo esta denuncia a través de Facebook. Y sarcástica, él se vuelve a escribir y dice, el pueblo muriéndose de hambre y queriendo empleo, dice, y sueldos dignos y el gobierno hartándose lo que por derecho le corresponde a nuestros hijos, dice, ¿qué diferencia hay con los gobiernos de ARENA? Me imagino, con los de ARENA, dice, señor gobernador, es la pregunta, son las participaciones a través de Facebook. Señor gobernador, usted decide por cuál comienza a responder primero. Mire, voy a comenzar hablando un poco sobre transparencia. Hoy en el gobierno también tenemos la Secretaría de Participación y Transparencia, que es una secretaría que emana desde la Casa Presidencial y está en contacto permanente desde el gobierno. Y eso es lo que ha permitido que ahora se saquen a luz o que sea transparente o que se publiquen algunas cuestiones que antes en los gobiernos de ARENA no se daban a conocer. Pero aquí no es de hablar si somos iguales o somos diferentes, sino es de hablar de métodos, métodos participativos. En cuanto a los asesores, los asesores siempre han existido, ¿sí? Por nomenclatura, por mandato y por criterio, en la Asamblea los diputados tienen derecho, ¿sí? Tienen un derecho para poder hacer un mejor servicio. La diferencia es que ahora la presidenta actual decidió hacer público, también por ese proceso de transparencia que todas las instituciones del Estado debemos de tener. Y eso se llama oficina de información y respuesta o acceso a la información pública. Simplemente es un procedimiento natural común que con el nuevo gobierno se puede poner en manos de la población y eso sí sería una diferencia. El poder transparentar la información, el poder transparentar los métodos de hacer gobierno, eso sí sería una diferencia marcada. En cuanto a que si el pueblo está con dificultades para comer, sí, eso es una realidad. Estamos venciendo todos los países del mundo y los de Latinoamérica y en particular el Salvador, el problema de hambre y pobreza. Con metas al 2015 que ya llegamos y no las cumplimos y no porque hayamos hecho un mal gobierno, sino porque son procesos, son procesos. Y en cuanto a que el gobierno tiene unos grandes salarios, bueno, ahí hay unas tablas, ¿sí? Yo creo que tenemos que ir repartiendo mejor la riqueza, tenemos que ir repartiendo mejor los recursos que tiene el Estado en favor de toda la gente y eso es lo que ahora estamos luchando por hacer con el actual gobierno. Bueno, regresamos, gobernador, al tema anterior, al tema referente al trabajo que se está haciendo en la gobernación y quisiera hablar un poquito cómo ha estado la situación ya en la parte de Protección Civil, la atención o la respuesta de ustedes hacia las personas que han salido afectadas con el mar de fondo y cuáles serían las indicaciones para los próximos días. Bueno, decir que nosotros acá en el departamento tenemos tres municipios costeros, San Isabel y Izhuatán, que nos cubren las playas de Playa Dorada y Siguapilapa, que son las que han tenido, digamos, mayor impacto. También tenemos por el departamento de Sonsonate, Playa Dorada, Barrasiegue y Playa El Muno. Aunque tenemos alguna zona por ahí, despuéscito de Los Cóbanos, pero no tiene la mayor presencia turística como estas otras, y por Acajutla, tenemos Acajutla Playa, Monzón, Metalillo, Costa Azul, como usted lo mencionaba hace un momento atrás. Con el fenómeno anterior, que tuvimos 2, 3 y 4 de mayo, tuvimos un promedio de 130 viviendas dañadas, de las cuales 37 fueron destrucción total. En la zona de Barrasalada montamos albergues familiares, que es una modalidad donde algunas familias solidariamente le dan facilidades a otras que lo han perdido todo. Y en la zona de Acajutla y Metalillo montamos temporalmente albergues comunitarios. La respuesta que ha habido por parte de los comités municipales ha sido moderadamente aceptable. Han llegado, han dado las condiciones de atención a la comunidad, a las familias, y ahora, con estos últimos fenómenos, también hemos tenido, por ejemplo, antenoche y anoche tuvimos gente evacuada de manera preventiva en la zona de Acajutla, en la zona de Barrio La Playa, la zona de La Coquera, que se le llama, y tuvimos, previamente informados, pero a la hora de las horas ya no se necesitó movilizar a una gente de La Cuchilla en Monzón, que es la zona donde se juntan los ríos, allá por la Bocana del Estero, que con la crecida de agua que tuvimos, el 2, 3 y 4 de mayo, se nos tapó la Bocana, por la cantidad de agua con arena que entró en la Bocana, pero gracias a Dios no hubo necesidad en esta ocasión, en estos últimos días, de hacer nuevamente un albergue, una evacuación de la gente. La respuesta que se le ha dado a toda esta gente, en el caso de Sonsonate, la zona de Playa Dorada, ahí tuvimos un cambio topográfico del terreno, lo que se le llamaba primera línea de playa, que es aquel lindero de la playa y las primeras casas, eso cambió el paisaje, podemos decirlo así, cambió el paisaje, la primera línea de playa, las casas fueron destruidas totalmente, y podemos decir que el mar se nos metió casi 30, 40 metros, cambiando la topografía, tenemos una zona donde hasta 2, 3 metros ha subido el nivel de arena, dejando una nueva forma de la costa salvadoreña. Ahí estamos haciendo evaluación con la gente de medio ambiente, con la municipalidad, con la gente territorial, porque no puede regresar esta gente a su lugar antiguo de residencia. Hay que buscarle condiciones locales para que puedan hacer sus hogares definitivos. Hoy por hoy todavía mucha gente está en casitas temporales que se han construido en zonas, digamos, de menor riesgo, pero no pueden quedarse allí porque están entre el estero y la primera línea de playa. Hay que buscar condiciones reales, condiciones permanentes, para que la gente pueda armar sus nuevas viviendas. En la zona de Metalillo y de Monzón ahí es diferente, porque el agua subió, pero no generó, digamos, un impacto de la zona costera. Sí es cierto, hubieron destrucciones de algunas viviendas, pero el mar ha quedado nuevamente en su línea, digamos, permanente y ahí las condiciones son de que el estero, el estero se nos llena rápidamente de agua. Así es que eso estamos haciendo coordinaciones con los comités comunales para que podamos activar los sistemas de alerta temprana y podamos tener las evacuaciones preventivas o las evacuaciones permanentes cuando se requiera. Señor gobernador, respecto a las lluvias, estamos en alerta verde. ¿Cuál sería el pronóstico para estos últimos días que se nos vienen? Estamos prácticamente iniciando la semana y ¿cuáles son los pronósticos? Bueno, aquí cambia un poco la situación, porque la alerta verde es por lluvias y por deslizamientos. Ya no tanto tenemos el problema en la costa, por el mar de fondo, sino que el problema es en la zona de montaña. Tenemos una cantidad de agua cayendo en corto tiempo, por ejemplo, el fin de semana tuvimos entre 50 y 70 milímetros de agua. Eso en una época normal cae en 3, 4 días. Hoy nos cayeron en un promedio de 8 a 14 horas. Entonces eso facilita de que el terreno se ponga flojo y puedan haber deslizamientos o derrumbes, como nosotros le llamamos. Entonces, a la población le pedimos que permanezca en vigilancia, controlando estos sitios de riesgo que ya los tenemos mapeados. Hay un mapa de riesgo en el departamento que se maneja a nivel de las comisiones municipales de protección civil y le pedimos a la población que mantenga activos sus comités cominales de protección civil. Esto nos va a permitir evitar desgracias. Así es que por 48 horas ya este día está activo y el día de mañana también la alerta verde a nivel de país y particularmente en nuestra zona alta de montaña. Tomar las precauciones pertinentes, que tengamos el cuidado de no permanecer mucho tiempo en aquellos lugares donde los taludes de las paredes o de los cerros puedan verse con cierto nivel de blando, decimos nosotros, con mucha cuacidad. ¿Cuáles son los lugares de más peligrosidad que ustedes están con el ojo pendiente de esos lugares en el departamento de Sonsunate para que los sonsunateos que están escuchando, los que residen ahí ya saben que es peligroso, pero los que no residimos en esos lugares para que tratemos la manera que cuando haya en estos momentos de lluvia fuerte o fuerte lluvia, no acercarnos a esos lugares? ¿Cuáles son los lugares más peligrosos? Nosotros tenemos tres rutas, digamos, que son las que le damos mayor monitoreo a nivel departamental. La ruta de Los Naranjos a la altura de Buenavista, arribita del Canelo, por donde la gente dice los derrumbes de piedra, así es conocido ahí la zona esa, entre Arenales y el desvío que va para La Majada, El Conejo, exactamente ahí en la zona de Buenavista. Esa es una zona que la mantenemos permanentemente mapeada con las comisiones comunales de Nahuizalco y de Huayúa, de la zona de Allá de Los Naranjos. La otra ruta es la ruta que va de aquí entre Nahuizalco y Huayúa, precisamente. Antes de llegar a Salcoatitán, también tenemos una zona la cual le damos mucha continuidad y con esto algunas rutas aledañas o secundarias que están alrededor de la carretera principal. Y la tercera es esta ruta de carretera de tierra que hay entre Santa Catarina-Mazaguat y Salcoatitán. Por ahí tenemos una zona que permanentemente hay derrumbes. No quiero obviar decir que en la zona de Cuisnahuat y Santa Isabel y Huatán, en montaña, tenemos algunas zonas también, pero esas ya han venido haciéndoles un trabajo a través de obras públicas para poder tener algunos aviones y algunos taludes en control permanente. En este último bloque leerle unas participaciones de los amigos televidentes a través de mensajes privados. Don Antonio Valladares dice, Hola Gerardo, es primera vez que escucho al señor gobernador y me parece bastante atinado, dice. Y lo mejor, dice, que no le escucho como muchos del FMLN, dice. Que ante algunas diferencias se escuden en la oposición. Lamentablemente hay muchas irregularidades en funcionarios de su partido, dice. Dice, en funcionarios de su partido. Y lo están tratando con guantes de seda. ¿Hasta cuándo veremos que actúe en Condorenza ante estos funcionarios? El buen ejemplo se inicia en casa, dice don Antonio Valladares, a través de su participación en Facebook. También está participando, me parece, bueno, esta es la misma participación de don Antonio. Jerez Sonsonate dice, Buenas noches, bendiciones de la Asociación Jóvenes en Red del Salvador. Jerez, saluda a tu invitado y a tu persona. Éxitos y felicidades por el trabajo realizado, dice Jerez Sonsonate. Dice, Ernesto Paredes Ansorra, también dice, saludos al gobernador y animarle a seguir el enorme trabajo territorial que se está haciendo, dice Ernesto Paredes Ansorra, en la participación de los amigos televidentes hasta el momento, a través de las redes sociales, a través de Facebook. Ingeniero. Bueno, un saludo a don Antonio Valladares. Nuestra postura acá es representando al gobierno. Y tenemos una frase de nuestro presidente que nos dice que unidos crecemos todos. A nivel personal, yo soy FMLE y me siento orgulloso de ser y representar al partido en mi trabajo político partidario. Pero acá estoy representando al presidente y mi trabajo es compartir con la población el qué hacer del gobierno, en particular de este Plan Quinquenal de Desarrollo. A los de Jerez también un saludo y de una sola vez aprovecho la invitación para las juventudes sonsonatecas para que nos puedan acompañar el próximo 31 de julio a la previa que tendremos en Sonsonate del Juventur. El Juventur es este grupo de jóvenes que participan y socializan y conviven en el Juventur a nivel nacional allá en el CIFCO. Ahora vamos a tener la modalidad de hacer prejuventures y vamos a hacer uno por región. Y por la región occidente vamos a tenerlo acá en Sonsonate. Así es que a Jerez y a toda la juventud sonsonateca desde ya les invitamos para que el próximo 31 de julio estén con nosotros ahí cerca de las instalaciones del Injuve, el gimnasio. Vamos a tener una fiesta de la cual por supuesto les vamos a hacer parte a ustedes, compañeros del canal. Y a Ernesto un saludo, pues Ernesto Paredes, un joven luchador, también un joven trabajador sonsonateco con el cual he tenido la dicha de conversar y compartir un par de veces en las últimas semanas y promover algunas ideas para el trabajo comunitario. Continuamos entonces, señor gobernador, con el trabajo de la gobernación, ¿qué es lo que se ha estado haciendo en estos últimos días en las actividades de la gobernación para que dejemos los últimos minutos del programa para hacer una especie de gobernación abierta, de conocer cuál ha sido el trabajo en los últimos días? Bueno, mire, la gobernación ofrece como algunos servicios que también se los quisiéramos compartir a la población. Nosotros hemos clasificado dos tipos de servicios, los servicios jurídicos y los servicios sociales. Los servicios jurídicos son las auténticas de partida de nacimiento, permisos de destase, permisos de correteros, recibideros de café para la época de la corta de café, también los permisos de beneficios. Realizamos matrimonios también civiles por decreto, mandato presidencial. Tenemos la ventanilla para la defensoría del consumidor y la oficina de acceso a la información. Esos son, digamos, los servicios jurídicos legales que presta la gobernación y que la población puede acceder de manera gratuita. En cuanto a los servicios sociales, facilitamos equipos para algunas actividades comunitarias. Contamos con algunos recursos mínimos, algunos canopis, unas sillas, un equipo de sonido. Y eso, más que para las meras actividades de la gobernación, también nosotros los ponemos a disposición de algunas comunidades que carecen de estos elementos y se los facilitamos con gusto. Lo quiero interrumpir, señor gobernador, ya que mencionaba algo acerca de Defensoría del Consumidor. Muchos sonsonatecos desconocen y me hacen preguntas de vez en cuando a través de Facebook o en la calle me consultan referente a dónde pueden encontrar la Defensoría del Consumidor aquí en Sonsonate. Ya que tocamos ese tema, me gustaría, aparte de eso, leer o... Bueno, se las voy a transferir mejor a algunas de las denuncias que han estado cayendo a través de los correos, a través del Facebook. La gente comenta y dice... Y creo que hasta yo lo he vivido y mucha gente lo ha vivido en Sonsonate. La gente se pregunta si de parte del gobierno, de parte de la Defensoría del Consumidor, de parte de la CIGET, si pudiéramos saber esto, está autorizado el cobro de 10 centavos por cada dólar de saldo que se recarga en las diferentes tiendas de Sonsonate. Hay muchas tiendas, hay muchos lugares que recargan saldo de las diferentes compañías, en todo el departamento de Sonsonate y los televidentes, no me van a dejar mentir, que están cobrando 10 centavos por cada dólar que se ponga de saldo. En algunos lugares, si se pone menos de un dólar, parece que cobran hasta 15 centavos y hay diferentes tarifas de cobro que están poniendo. Y cuando uno le dice, pero eso es ilegal, eso no lo puede hacer usted. Yo tengo que pagar un dólar de saldo porque es un dólar. Sí, pero que yo no gano y que... Todos lo hacen. Entonces, cuando se empieza a escuchar lo que todos lo hacen, aquí lastimosamente en El Salvador, lo que se acostumbra hasta que lo logran hacer ley. Entonces, conocer un poco sobre esto y si hay cartas en el asunto sobre esto y si no lo sabía, pues investiguémoslo. Mire, bueno, la ventanilla para la Defensoría del Consumidor la tenemos ahí en Gobernación, en la sede de la Gobernación, en la colonia Santa María, arribita del DIVE. Ahí está ubicada la Gobernación Política Departamental hoy en día. Y hay una persona dedicada precisamente a recibir las denuncias y a darles el seguimiento respectivo. Por supuesto que conocemos de estas y de otras denuncias más de las cuales la población llega a quejarse. Nosotros emitimos esto a las instancias respectivas y serán de las instancias que vienen. Ahora, esto del cobro cae en la categoría de usura menor. Una usura menor a la cual nosotros no podemos permitirnos llegar como usuarios del sistema. Tendríamos que buscar las condiciones o los medios para no dejarnos embaucar, sería la palabra, por parte de estos negociantes. Yo haría un llamado a la población sonzonateca para que hagan la denuncia, hagan la denuncia con mayor rigor y esto nos permitirá hacer seguimiento puntual de aquellos puntos de venta donde se están dando estos problemas. Eso sí podríamos tenerlo, porque la gente nos llega a decir, por ejemplo, que un aparato no le funcionó acorde a la medida que le habían ofrecido. Pero de que la gente tenga que pagar una cantidad, solo es un decir, no hay una denuncia formal realizada a la cual nosotros podemos darle seguimiento. Pero en la medida que la ciudadanía se acerque y nos haga conocer cuáles son aquellos lugares que están realizando estas prácticas, como usted lo dijo, ilegales y que no son adecuadas, nosotros podríamos hacer el respectivo seguimiento en las instituciones pertinentes. Cualquiera dice, y entre la gente se escucha o los comentarios que yo he escuchado, si no ganan al vender un dólar de saldo, ¿por qué lo tienen? O sea, cualquiera lo puede decir. Si ellos dicen que no ganan al vender un dólar, dos dólares, tres dólares, cinco dólares, es que no compren saldo para vender, que lo dejen a los vendedores, no sé, o que la gente vaya a las instalaciones de las telefónicas para recargar saldo, no sé, pero esta práctica, señor gobernador, ya lo había escuchado usted, ya le habían dado alguna especie de denuncia, aunque no le hayan hecho por escrito. Lo hemos escuchado a nivel doméstico, a los vecinos, a los amigos, que les sucede esta situación. Pero por eso le digo, en la medida que podamos nosotros tener identificados aquellos lugares donde están realizando esta práctica, porque la ciudadanía llega y nos informa de manera puntual, nosotros podemos actuar en favor de ello, porque no es adecuado, no es óptimo, que le estén quitando a nuestra gente de poquito en poquito, de centavo en centavo, ¿verdad? Esto sería una erosión del uso, del uso monetario. No es adecuado. Pedimos a la población que se acerque, a la Defensoría del Consumidor, que se acerque a las instancias y que podamos hacer un proceso de ventilación, de transparencia. ¿En qué horarios puede buscar la gente, la oficina de la Defensoría del Consumidor en la Gobernación, señor Gobernador? De 7.30 de la mañana a 3.30. Tenemos por ahí un pequeño lapsus donde la persona tiene derecho al almuerzo, pero le cubrimos, si acaso hay alguien ahí en cola, alguien espera. Eso no es ningún problema. Pero de 7.30 de la mañana a 3.30 de la tarde, de lunes a viernes, estamos abiertos y receptivos para el público. Muy bien. Amigos televidentes, lastimosamente se nos ha acabado el tiempo y llegamos al final de su programa Occidente de Cerca. Quedaron algunas cosas que íbamos a conversar, señor Gobernador, pero no va a ser la primera ni la última, pero vamos más adelante a tenerlo. Y como se lo decía fuera de cámara, cualquier cosa tiene nuestro número, llámenos y estamos a la orden para brindarle las coberturas especiales. Dejo el último espacio a usted, señor Gobernador, para que pueda dirigirse al pueblo sanzanateco con un saludo de despedida. Bueno, me quiero despedir, pero más que con un saludo, con una invitación al pueblo sanzanateco. Este próximo sábado 13 de junio, nos visita en la ciudad de Nahuizalco el presidente con el programa Gobernando con la Gente y también tendremos el Festival del Buen Vivir. Ese festival que monta la Primera Dama de la República, en la cual se dan una serie de servicios de parte de todas las carreteras del Estado hacia la población. Vamos a tener consultas médicas, cerca de mil consultas médicas. Vamos a tener el agromercado del MAD, vamos a tener una feria de empleos, una bolsa de trabajo articulada entre el Ministerio de Trabajo, CONAMIPE y otras entidades del Estado. Vamos a tener por ahí la gente del ISTU, del MITUR, que estarán haciendo un acercamiento en materia de ruta turística y capacitación para guías turísticos para la juventud. Vamos a tener un festival artístico cultural por parte de Secultura. Bueno, infinidad de actividades. Tendremos alrededor de 80 canopis, los cuales le darán albergue a todas estas instituciones estatales. Ustedes lo han podido ver semana a semana. El presidente tiene un diálogo con la gente y en esta ocasión le tocó a Sonsonate, particularmente al municipio de Nahuizalco, con la retórica de que es el primer programa del segundo año de este gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén. También el día 12 de junio tenemos el primer aniversario de la ley de pueblos originarios. Entonces vamos a darle a Nahuizalco precisamente ese valor de toda esa cultura, de esa riqueza histórica que tenemos nosotros en Nahuizalco con nuestra cultura indígena. Y eso nos permite dar un salto de servicio y de acercamiento a la población sonsonateca. Muy bien, señor Bernardo. Amigos servientes, llegamos al final. Quiero invitarles para que se queden en la sintonía de Telemás Imagen de Occidente.